Estamos en contacto con el Sanforense, a mí me gustan los gentilicios, el Sanforense Manuel Vicentini, muy buen arquero, uno lo seguía a Manuel y... Manuel, soy Fabián, ¿cómo estás? Hola Fabián, buenas tardes. Bueno, ¿seguís yendo al pueblo seguido? Sí, sí, más ahora que estamos tan cerca, ¿no? El fútbol a veces te lleva muy lejos y bueno, en estos momentos lo aproveché porque si viene ahora allá con familia y todo, es mucho más lo que vienen para acá que lo que vos viajás, pero bueno, está bueno tener a las familias cerca. ¿Y qué tenés allá? ¿Los viejos, hermanos? ¿Qué tenés? Sí, están mis viejos y bueno, están también las familias de mujer que es de chaval, del pueblo al lado, entonces, una vez que vamos allá, o viene alguno a visitar o vamos nosotros y nos juntamos todos allá. La curiosidad porque yo cuando me iniciaba hace ya más de 40 años en el relato, yo iba, ¿sabés dónde iba? Iba a relatar la Liga Cañadense, Manu. Claro, la al lado, esta es la Casildense. Claro, vos te tocabas con el equipo ahí en Sanford, la Casildense, pero muchas veces también hemos hecho algunas cuestiones con la Liga. Ahí hay buena cantera, ¿no? De fútbol, porque así como te descubrió Grifa, te sacaron de ahí permanentemente prestando atención en los pueblos, ¿no? Sí, sí, tal cual, hay muy buen material, todo lo que está cerca de Rosario, de la provincia de Santa Fe también, siempre hubo muy buen fútbol, se le da mucha bola y bueno, también es muy pasional, entonces como que está todo el tiempo vigente lo de sacar jugadores, sí, 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 tal cual. Y la Liga, bueno, en este caso la Liga Cañadense también, es una Liga que por más que sea Mateo, se hace muy fuerte, en cuanto a partidos, equipos, jugadores, sí, hay muchos jugadores también, sí, está bueno. Claro, y ahora que yo me imagino los compañeros de colegio, de primaria y secundaria, si es que mantenés el grupo, uno celebra cuando alguien llega o triunfa, en este caso el deporte, que es muy fuerte, y el fútbol, ¿no? Y en tu caso, porque cuando llegás al pueblo, me imagino los, como decimos nosotros, los vagos, de preguntarte, che, ¿y qué tal este? ¿y qué tal el otro? ¿y cómo? y te codías y charlás con tal jugador, eso es maravilloso, ¿no? Sí, tal cual, y bueno, y también a la gente, a la gente también así de pueblo, le gusta también sacar pecho cuando habla con otro conocido, es decir, de mi pueblo es tal, que hizo tal cosa, entonces eso también te lo hacen saber, le gusta mucho también el momento cuando el pueblo es nombrado, también es como que, tanto en televisión o en radio, como que infla el pecho y te lo agradecen también, es muy agradecida a la gente del pueblo. Manuel, dentro de los sueños que uno tiene como ser humano y en cada cuestión que emprenda, yo me imagino que vos como jugador de fútbol, en tu caso arquero, pero uno permanentemente tiene sueños, ¿vas cumpliendo esos sueños? Es decir, ¿se van dando esos sueños? ¿Has logrado lo que querías dentro del fútbol? Sí, uno va buscando, obvio que cuando uno es chiquito, la cabeza como que va mucho más allá, bueno, en mi caso me tocó como que arrancar muy arriba, o sea, arrancar en un club como Boca, como Boca, claro. Y entonces como que me salté un par de escalones, ¿viste? Todo lo que es, a lo mejor, arrancar más del barro, ¿viste? Sí. Si bien llegué medio de grande, pero me tocó como que arrancar a 120. Y después sí, me tocó, bueno, como ha sido mi carrera, me tocó ir a un club como Sarmiento, en el cual las luces eran mucho menos, pero ahí es donde uno va proponiéndose objetivos, a lo mejor más que sueños, y poder conseguirlos después de un tiempo de buscarlo mucho, eso reconforta un montón. Y bueno, ahí ni bien uno va avanzando en la carrera, obvio se va poniendo metas y se va exigiendo cosas, desafíos, y bueno, está bueno, está bueno a mí que tuve la posibilidad, porque otras personas a lo mejor lo buscaron mucho y no lo consideran, a mí me tocó, como en ese caso, poder ascender, poder salir campeón de la categoría, poder estar, bueno, presentar bien en compas internacionales, y después, nada, desafíos que van surgiendo en la carrera, año a año, en este caso, yo tenía la posibilidad de quedarme para jugar la Copa Sudamericana con Belgrano en Córdoba, que vos decías a lo mejor en cuanto a repercusión, iba a ser como que iba a jugar un torneo internacional, pero como desafío yo veía mucho más lindo y más gustoso lo de la posibilidad de venir a Colón y tratar de devolverlo a primera edición, por todo lo que Colón significa, y porque me tocó vivir, ascender con un club muy grande, popular, como es Belgrano, muy similar a lo que es Colón, y realmente poder llegar a lograrlo, son unas sensaciones que, que nada, tenés que vivirlas para poder, para poder entender lo que se logra. Me gustó que uses la palabra, porque yo te hablaba de sueños, y vos hablaste de objetivos, de cuestiones cumplidas, y eso está bueno, me gustó esta palabra que usaste, objetivos en la vida, como jugador de fútbol estamos hablando, más allá de tu vida privada, porque a veces los sueños uno los tiene, y si no los cumple no pasa nada, es decir, uno es un soñador a lo mejor, los objetivos los va cumpliendo, y va logrando cosas, metas. Sí, tal cual, porque si vos me decís sueños, sí, jugar un mundial, como decís. yo iba, ¿qué, qué, todo sueña? ¿Qué soñás? ¿Jugar un mundial, ponerte a defender el arco de la camiseta? ¿Soñemos un ratito? ¿Qué soñás? Sí, tal cual, tal cual, sí, obvio que lo que sueña uno, obvio que lo máximo es poder representar, a la selección y todo, pero si vamos algo más, algo más con los pies sobre la tierra, es hoy en día ascender a Colón a fin de año, y meterlo al siguiente año en una Copa Internacional, y al siguiente año jugarla, es un objetivo a corto plazo, que después cuando ves el recorrido, si lo pudiste lograr, es lo que te hace entrar el pecho. Manuel, y metiéndonos un poquito en la realidad, en la actualidad de este Colón, ¿cómo lo definirías? ¿Al grupo y al equipo? Sí, es un grupo que está en formación, está en conocimiento, pero después, siendo más la palabra equipo, creo que te dan un equipo muy interesante, un equipo que si bien no se conoció, fue consiguiendo resultados, y a base de resultados fue mejorando, y creo que se ve semana tras semana una mejoría notable, notable, porque yo hablaba en la primera fecha, segunda fecha, donde vos veías que había 10, 15, 20 minutos de muy buen juego, y después como que se planchaba un poco, y yo le decía a colegas de ustedes que eso lleva tiempo, lleva tiempo poder ir formando esa química, ir moviendo piezas, y de... Entonces, creo yo que, partido tras partido, creo que se va logrando mantener ese buen nivel a lo largo de los minutos, y creo que es el claro ejemplo de lo que fue el último partido, si bien, yendo a lo que fue netamente resultado, no era el que todos esperábamos, ni creo que merecíamos, creo que merecíamos, y... pero vos ves el resumen de lo que fue el partido, y la verdad que te hace, como te decía yo, te hace aumentar la expectativa, te hace creer en lo que es el equipo que tenés, que falta mejorar muchísimo, y que falta ir aumentando esa química de jugador con jugador, pero lo que está bueno es que se viene avanzando a paso firme en cuanto a lo que es netamente sacar puntos, y a su vez, se va viendo que, durante el tiempo, se mantiene más los minutos de buen juego, y de tenencia, y de poder ofensivo también. Te consultaba en la primera parte justamente de la pregunta por el grupo, porque hay que tener en cuenta que es un plantel que está prácticamente conformado en su mayoría con jugadores nuevos, no es que quedó una base y vinieron siete u ocho jugadores a complementar esa base de un grupo ya conformado, acá se dio todo al revés. Sí, sí, y quieras o no, lo he hablado, en esta categoría, los grupos es fundamental, tener un buen grupo es fundamental porque hay un desgaste psicológico inmenso por el hecho de lo largo que es el torneo, por lo peleado que es, entonces es fundamental esa construcción de grupo, y eso, no hay una fórmula para hacerlo de un día para el otro, eso es día a día pasando momentos, pasando experiencias, pasando partes buenas, pasando también adversidades, porque yo creo que el grupo también se va a seguir consolidando cuando nos toque a lo mejor con menos una cachetada también, entonces creo que ahí es donde vos vas a ver realmente de qué está hecho el grupo, lo rápido que pueda sobreponerse a una adversidad, es fundamental en estos torneos tan largos donde siempre algún bache va a haber, es inevitable, entonces hacer mucho hincapié en eso, pero si a la par también tenés un equipo que está demostrando un poder ofensivo y de concentración tan alto, creo que mucho mejor. Manuel, en estos partidos hemos visto poco al Manuel Vicentini atajando, y ojalá si sean las 38 fechas a lo largo de la temporada, ¿esto lo atribuye a que hay un equipo sólido desde el punto de vista defensivo, o que los rivales todavía no se han animado un poco más a atacarlos? No, yo creo que eso tiene que ver mucho con el equipo, o sea, tiene muchísimo que ver con el equipo, y como decís vos, en la personal, yo estoy con un sabor medio agridulce, porque como decís, gracias por suerte, prefiero que sea así, las llegadas son pocas, pero lamentablemente nos han convertido mucho de prota parada, tanto sea penal, tiro libre, o un córner, y nos hizo pagar muy caro eso ahí, donde uno quiere que a lo mejor no pase por el hecho de transmitir esa seguridad del arco en serio y eso, pero bueno, eso ya hablando más de lo personal, ser más protagonista, yo no te diría porque si un arquero es protagonista, es como pasa con el otro día con el tema de Jorge Carranza, es protagonista porque te llenan de pelotazos y eso no está bueno para nivel equipo, a nivel grupal, entonces prefiero seguir por este camino donde el equipo está muy sólido, le genera un poco, hay que estar para esas pocas que te generan, por eso a veces te vas con esa sabor de dulce de que tuviste una sola llegada y tenés que estar sí o sí, pero bueno, eso también se va construyendo, es muy importante desde la parte psicológica, sin ir más lejos, el otro día del partido, pateando dos veces al arco y en una terminación de penal y bueno, te vas, te vas con ese sabor de dulce, pero bueno, si querés ver más el vaso medio lleno, la respuesta que tuvo el equipo después del gol fue seguir yendo al ataque, seguir metiendo al rival contra el arco y bueno, después del fútbol se puede dar, lo importante es que el equipo siempre tenga respuesta. si arrancaba la temporada muchos poníamos a Colón por una cuestión propia, por el estadio, por la conformación del plantel, por la estrella que lleva en su escudo de regresar inmediatamente a primera como uno de los candidatos. Ahora, después uno nunca sabe porque es un torneo muy extenso con un montón de equipos, pero hasta acá, digo, cortando la porción de lo que han producido y lo que van creciendo y lo que han mostrado, ¿sentís que son un equipo aspirante, serio realmente a esa lucha o por lo menos en primera instancia a quedarse con la zona? Bueno, sí, eso a veces difiere un poco con eso porque vos si vas a los datos concisos cuando le tocó descender a Tigre, cuando le tocó descender a Belgrano que como decís vos es un equipo que lo puede llegar a comparar más o menos con lo que es Colón en la categoría hoy le costó horrores hacer pie en la categoría, pero horrores, ¿eh? Mucho quilombo en cuanto a encontrar el juego, a encontrar muchos movimientos del lado también institucional y hoy creo yo, por eso yo venía con una incertidumbre, una expectativa muy alta de tener esas ganas de poder arrancar a paso firme porque era fundamental para transmitir hacia la afuera a lo que estamos suponiéndonos lograr, ¿no? Así creo yo que Colón como decís vos es un inmenso, es un gigante para la categoría, pero no por eso hay que tomarlo con augura, no hay que dejarlo pasar solamente porque con el nombre y el estadio lo vas a pasar por arriba a la categoría. Lo bueno es que yo también lo hablé apenas llegué al club, yo sé que Iván va a armar un grupo de jugadores que están preparados para esta categoría que las conocen, que desde lo humano se van a entrar al máximo y creo que se ve reflexado y es lo que nos propusimos, transmitir de adentro para afuera que vamos a hacer todo y vamos a estar al pie de cañón para cada batalla que tengamos desde acá a final del torneo y ojalá nos podamos quedar con esa zona pero no creo que nos teníamos que cargar con la mochila de que sí o sí la tenés que llevar por delante porque no es así y no ha pasado no ha pasado no ha pasado en el tiempo que un equipo lo pase y se la lleve de arriba a la B nacional que se la lleve fácil la verdad que muy parejo y un desgaste muy grande a lo largo de todo el año ni River le fue fácil en su momento tal cual tal cual Manuel un gran abrazo y gracias como siempre bueno un gustazo a disposición un gusto chau chau abrazo Manuel Vicentini